Música 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 Buenas noches Hoy Vamos a comentarle de esta manera Pero Lo que pasó en Chile Realmente nos conmueve Por eso Este Haití Este Chile Este Tsunami Esta inundación Tiene un responsable Y es que al auto De nosotros Le hace sin pensar Pero mucho más Pero mucho más Es el daño Que genera el sistema Capital Pero Pero mucho más No dan las fábricas Y industrias El servicio capital No dan las que me O sea El servicio capital ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Bueno, primera estación, yo me bajo acá, no, no, pará, 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 queda mucho todavía, queda mucho, queda mucho. ¡Ay de mí!